¿Es posible llegar a un food draft de 186 en menos de 2 minutos? Chavales, hoy, 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 hoy Hoy vamos a hacer un food draft en 2 minutos, o sea, va a ser brutal Cronómetro en mano y ahora os cuento que tenemos que hacer porque Cuando esto llegue a cero, sonará esta vaina, mirad, eh Ahí está, el temazo del verano Pues eso va a sonar cuando agaben esos dos minutazos Y tenemos que hacer en esos dos minutos un food draft rapidísimo Con 100 de química, ojo, eh Si no hacemos estas reglas, no valdrá ese food draft Tiene que tener 100 de química y 86 de valoración En total un 186 Tengo que tener suerte y ser rápido Sobre todo ser rápido porque si se me acaba el tiempo la he cagado Voy a beber un poco de agua antes Esto, esto, esto es pura competición Esto es atletismo en food draft La formación la elijo yo y a partir de la formación empezaremos Así que vamos allá Recuerdo 100 de química y 86 de valoración Un total de 186 4-3-3 con tensión Lo veo con contención porque estoy muy tensionado Va, contención, ahora serios Vamos Dos minutos Le doy a iniciar en 3 2 1 Ya Vamos 4-3-3 Si, venga, 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 venga Capitanes, capitanes No, 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 quítate tutorial de mierda Alves, Alves, vamos a por la BBVA Rápido No, no, tío Los tutoriales de mierda me están jodiendo la vida Piqué Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Barán, madre mía Verás tú que me sale aquí el super food draft Eh, Felipe Vamos, vamos, vamos Un minuto 40 ya Venga, venga, venga Eh, Bruno Vamos, vamos, vamos Saltamos BBVA No hay BBVA Me cago en tu prima Va, MC Eh, Modric Modric, Modric Luquita Venga, Messi Oh, Messi de 99 Venga, venga, venga Esto va perfecto Delantero centro Uh, Ibrahimovic Venga, extremo Cristiano ¿Qué mierda es esta? Venga, el Chori Tenía Muniain Bueno, no pasa nada Portero BBVA Bravo Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto queda? No lo puedo ver Se ha bloqueado la pantalla Me cago en su prima Mandanda Valoración 87 Pero no tengo la 100 de química Me cago en todo lo que se menea Me falta la química Venga, BBVA Adriano Vale, bien Eh, no, no lo puedo meter MCD de la BBVA No Vamos Vamos, vamos, vamos Eh, no Fegulín Esto Es que esto no puede ser Esto no puede ser No, tío Tenía que haber pillado A Benzema Madre mía, madre mía Madre mía No sé cuánto queda No sé cuánto queda Eh, con Oplianca Con Oplianca Lo metemos aquí Me queda 4 de química Vamos Vamos Carvajal Un extremo Un extremo No, no ¿Qué me falta, tío? No sé qué me falta Vamos a ver ¿Qué me falta? Un MCD Un MCD Un delantero centro de la BBVA Ah, tío Va, va, va Delantero centro No No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué podemos meter? Que sí Me cago en tu prima La valoración la tengo La química no Eh Este No Eh No 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 El entrenador Me falta el entrenador 97 No 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 ¿Qué me falta? Si lo tengo todo Lo tengo todo Que sí Que te calles ya, hombre ¿Qué me ha faltado, tío? La valoración la tenía 86 La química no Joder Si es que seguro que serían dos cosillas A ver Si pongo a este aquí No Pero si hago así Ya tendríamos 98 Si es que no entiendo nada, tío Mira Iñaki Williams Iñaki Williams De delantero centro 100 de química ¿Qué? ¿Quién iba a saber eso? Que Iñaki daría 100 Y Bale no Ah, vale Por el entrenador Pero Pero el tiempo se me había acabado, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido corto No lo hemos conseguido Si veo muchos leaks Lo volveremos a repetir Y lo haremos Lo haremos Porque hemos estado ahí Ahí, ahí, ahí Por cierto Si quieres monedas baratas Y en el instante En la descripción de este vídeo Tienes el enlace Con código de compra y tutorial Por si no sabes Así que compra ya Que está tirado de desprecio Y hay un equipo en la semana Muy bueno Me voy